Nunca se dormirá Quien me cuida No me abandonará Siempre me ayuda Él estará junto a mí Toda la vida Jesús, mi protetor Nunca se dormirá Quien me cuida No me abandonará Siempre me ayuda Él estará junto a mí Toda la vida Jesús, mi protetor En los momentos más difíciles de mi vida Cuando en mi mente abundan los porqués ¿A quién podría ir? Si no es a ti, mi Señor Tú eres mi respuesta Tú eres mi gran luz No tengo que entenderte Solo tengo que creerte Quien me ama Quien me ama Quien me ama De verdad eres tú Mi protetor Cuando yo siento que todo está perdido Cuando ya todos y hasta yo mismo falle Tú eres mi amor Tú eres mi camino Mi verdad y mi vida Nunca se dormirá El que nunca me falla El que nunca me falla Te alabo y te bendigo Te alabo y te bendigo Junto a mí Junto a mí Toda la vida Jesús, mi protetor Tú, Jesús, mi protetor Jesús, mi protetor